Bueno, cambiamos de tercio, nos vamos a los libros y, bueno, antes de nada, reitero, como el resto de ponentes, gracias a Casa América y a Olivia por invitarnos a Penguin para contar nuestra experiencia en el mundo online. Bueno, mi nombre es Agustín Paz, soy el responsable de Marketing y Comunicación en Penguin y voy a tener en estos ocho minutos el difícil desafío de contar toda la complejidad que es un grupo editorial en redes sociales, como venís viendo. Podían ser ocho minutos, podían ser ochenta, pero, bueno, nos ceñiremos a los ocho y nos da el tiempo. Vale, ¿qué hacemos? Lo que hacemos… Perdón, me senta una, ¿quiénes somos? ¿Qué es Penguin Random House? Penguin Random House es grupo editorial, es la división en habla hispana de Penguin Random House, que es el grupo, la pata editorial del grupo de comunicación Betelman. O sea, imaginaos el panorama. Penguin Random House en Estados Unidos, para el habla inglesa y para el habla hispana es Penguin Random House grupo editorial, que engloba presencia en España y presencia en siete países de América Latina y también en el mercado de habla hispana de Estados Unidos. Nosotros somos Penguin, habréis visto que en el papel pone Penguin Random House, pero Penguin Random House hace referencia a las cuentas de Estados Unidos. Nosotros nos hacemos llamar Me Gusta Ler, no sé si lo conocéis, nos asociáis Penguin Random House con Me Gusta Ler. Es una marca registrada que tenemos desde el año 2007, que es cuando salimos a redes en el año 2007. Y decidimos llamarnos Me Gusta Ler por generar una comunidad, una tendencia a una marca que se asociaría mucho mejor los lectores que una marca más comercial como puede ser un Penguin Random House. Bueno, de hecho, en los últimos años hemos cambiado tanto de nombre, comprando y vendiendo editoriales, que ha sido una buena decisión llamarse Me Gusta Ler. Me Gusta Ler, os Penguin Random House engloba todos estos sellos. Ahora mismo hay 42 sellos editoriales, bueno, muchos los conocéis como Alfaguara, Penguin, Penguin Clásicos, Lumen, bueno. Y van, lógicamente, a distintos tipos de lectores, como ahora os explicaré. ¿Qué es lo que hacemos? Pues eso es lo que os decía, estamos en la presencia en siete países de América Latina y lo que hacemos es vender libros, pero libros en diferentes formatos, como ahora mismo el libro físico, que todos conocemos, el e-book, que está implantado desde hace muchos años y desde los dos últimos años estamos apostando muy fuerte por el contenido en audiolibros. Vale, antes de empezar a contaros un poco la estrategia de lo que es a nivel de redes sociales del grupo, os pongo esta foto para que entendáis un poco los protagonistas de la película, que le llamamos. En el centro está el contenido, como hemos dicho, sea un e-book, sea un audiolibro o sea un libro en papel y nuestra presencia en redes sociales está enfocada hacia los lectores, que es ahora lo que desarrollaremos, es lo que buscamos, comunicarnos con los lectores, pero luego también hay otros protagonistas que son los autores. Tenemos un catálogo en la casa con más de 7.000 autores a nivel global y su presencia en redes sociales también es importante, porque muchas veces hablamos de los canales, que ahora os contaré, pero hay autores muy potentes que también hacen su estrategia a nivel de redes sociales y se trata de combinar planes de comunicación y hacer que esto esté coordinado. Y luego están los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Nuestros clientes son las librerías. Nosotros, como luego os iré explicando a lo largo de la presentación, no somos un e-commerce, no vendemos. La venta la hacen los clientes. Desde las librerías tradicionales pequeñas de barrio, que también potenciamos y ayudamos a que tengan mucha presencia, como los grandes grupos de las grandes cadenas, como son Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, El NAC. Entonces, esos son los actores que hay. Y para generar toda esa estrategia, yo estoy aquí como representante de un grupo en el que con marketing y comunicación somos 40 personas que trabajamos en el departamento, más un equipo de externos, que ahora mismo tenemos cerca de 27 community managers externos que nos ayudan a gestionar todo este ecosistema que veréis. Y luego también, dito a los editores. Los editores son también parte muy importante en la elaboración de las estrategias y sobre todo en la elaboración de comunicación. Entonces, un poco la foto para que entendáis un poco cómo es el ecosistema que os iré enseñando. Nos fijamos en lectores, ¿no? Nos comunicamos con lectores. Tenemos por lectores los lectores que ya sabemos que leen, pero también los lectores que todavía no han descubierto que les gusta leer. Hace poco, en una presentación Joel Dicker, que presentaba su último libro, me quedó una frase que decía, la literatura es una de las cosas... ¿Cómo lo decía? La literatura te encanta, pero todavía no lo sabes, no la has descubierto, ¿no? Y pues también queremos llegar a esos lectores que todavía no saben que les gusta leer. Y también a lectores cautivos, lectores que en los últimos años se han dejado... Bueno, se han escapado, por así decirlo, que ocupan su tiempo más con el audiovisual. Yo entre ellos me incluyo, ¿no? Plataformas como Netflix, HBO, Movistar, Filmin... Tenemos tal cantidad de información y nuestro tiempo libre a los que nos gusta leer y todavía tenemos lo que llamamos la dictadura del audiovisual, ¿no? Pues estamos perdiendo muchos lectores y entendemos que también tenemos que llegar a ellos para darles nuestros contenidos que son tan o más entretenidos que el mundo audiovisual o que puedan convivir en ambos casos. Por eso, los lectores nos comunicamos con ellos de forma online y offline. De forma offline en el punto de venta, como habíamos dicho, todo lo que es el marketing tradicional offline, pues desde PLV, Florestan, en el punto de venta que son las librerías y luego a través de eventos y presentaciones, que es lo que gestiona el Departamento de Comunicación que está haciendo esta transformación digital. Y luego a nivel online, en webs, hacemos muchas... Bueno, tenemos una web que es megustaler.com, que es nuestra web de catálogo, que no vendemos, pero hacemos mucho contenido ahí. Tenemos muchas webs de autores, muchas webs temáticas, hacemos mucha programática, hacemos SEO, hacemos campañas de AdWords y luego a través de las redes sociales, que es un poco lo que os voy a enseñar cómo está todo el ecosistema establecido. Vale. Antes de lanzarse a las redes sociales, nosotros en el 2007, cuando la lanzamos, teníamos una página en Facebook, ahora mismo luego veréis la foto de lo que tenemos, y no había como una estrategia muy clara. Se hacía, luego se abrió Twitter, se duplicaban contenidos, estaba todo medio automatizado y ahora lo que hacemos, antes de lanzarnos a abrir cualquier canal, es tener muy claro para qué lo hacemos. Entonces, estos son los cuatro pilares de la presencia de Penguin en las redes. Uno, las redes sociales para nosotros son un canal de recomendación. Insisto, no vendemos directamente. Los enlaces nos los mandamos a nuestra web para que le dan un primer capítulo, para que le dan un book trailer, para que se informen de la sinopsis de un libro. Luego, el engagement es fundamental. Hablamos con lectores. Entonces, lógicamente, perdón, la comunicación en las redes sociales tiene que ser bidireccional. Y hablamos con lectores que no son compradores. Y la venta final ocurre fuera. Ocurre, por un lado, en el canal de venta online de las librerías, pero también influimos en que yo te pueda empatar con una campaña y luego tú vayas al día siguiente o dentro de los días y lo compres en la tienda física. Entonces, teniendo en cuenta esto, elaboramos un social media plan establecido para cada una de las redes sociales en las que nos lanzamos y con su protocolo de gestión, protocolo de comunicación y protocolo de crisis. Que en este último caso es súper importante tenerlo porque hemos aprendido mucho de las crisis que nos han pasado. Vale, en nuestras redes sociales, lo pongo con asterisco porque no cuento las de los autores que las gestionan ellos directamente. Cuento las que se gestionan de forma directa o indirectamente desde la editorial del equipo de comunicación. Ahora mismo tenemos 90 canales distribuidos, como veis ahí, 47 perfiles en Facebook, 28 en Twitter, 11 en Instagram, un canal de YouTube, dos canales de Spotify, que nos funcionan muy bien haciendo bandas sonoras de libros. Es un contenido que a los lectores les gusta mucho. Y un perfil de Pinterest, que en este caso lo gestiona el departamento de diseño. Y hay una séptima red social en la que estamos, que es la red invisible, por eso no sale ahí, que es Google Plus, antes habéis mencionado. Ahora mismo la tenemos automatizada, simplemente. Es la única que es como un bot, escupe contenidos de Facebook. Más que nada porque a nivel de SEO ha ayudado mucho para posicionar los libros en el buscador. Y dentro de este mapa de 90 redes sociales tenemos diferentes tipologías. Tenemos las transversales, que son las de Me Gusta Leer, que no sé si muchos conocéis, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que son las corporativas, por así decirlas, en las que caben absolutamente todos los libros, pero que lógicamente tienen su estrategia. Tenemos las de sellos editoriales, que visteis al principio, pues un Lumen, un Alfaguara, un Reservoir Books, un Literatura Random House. Tenemos comunidades temáticas, que ahora desarrollaré y es donde estamos enfocando más toda nuestra estrategia online. Tenemos las de los autores, algunas que se gestionan directamente desde la editorial y otras que las hacen de forma conjunta con el autor y otras que son de forma totalmente autónoma por el autor. Y luego tenemos las de producto, que las hemos empezado a descartar porque no funcionan. Bueno, prácticamente son canales que se abrían, se han hacían muchas campañas, pero tienen una vida efímera. Entonces, hemos mutado las de producto hacia las comunidades temáticas, que es en donde nos estamos desarrollando toda nuestra estrategia. Tenemos las transversales, como dije, las de Me Gusta Leer. Tenemos una específica para contenido en e-books y tenemos una específica para contenido en audiolibros. Siempre bajo el paraguas de Me Gusta, que es a nivel de branding como nos movemos. Y luego tenemos nuestras comunidades. Entonces, lógicamente, cuando hablamos con lectores, hay mucha tipología de lector. Cada libro tiene su lector. Y hay desde un público más juvenil, como puede ser Somos Infinitos, a una para guías y viajes, Me Gusta Viajar. Recientemente hemos abierto una comunidad de cómics, una para canal Cocinar, Aditos al Crimen. Bueno, y aquí hemos hecho el ecosistema de toda la foto del catálogo que tenemos con las temáticas que vendemos. Y están representados todos los lectores en todas estas comunidades. Algunas tienen Facebook, algunas tienen Twitter, algunas solamente tienen Instagram. Hemos estudiado mucho los públicos y sabemos cómo impactarles con un mensaje y en qué canal. Vale. Una vez que tenemos todo esto, nuestros objetivos, es como decimos, son tres. Básicamente, la presencia es la promoción. Lógicamente, tenemos que vender libros. Es a lo que nos dedicamos. Aunque el tono y la comunicación nunca va directamente ni a la ficha del libro para comprarlo directamente. No utilizamos en el mundo de los libros. No se pueden hacer descuentos, salvo en el mundo el IVA está fijo. No se pueden hacer más que un 5% de descuentos. Que los hacemos en épocas ocasionales, como puede ser una Navidad o un San Jordi o una Feria del Libro de Madrid. Y en el caso de los e-books sí se puede jugar un poquito más con el precio. Pero por eso en nuestra comunicación hacemos promoción, pero con este tono de conversar con la gente y recomendar libros. Luego hay una pata de información para comunicarnos todos los eventos de todos nuestros autores. Las presentaciones, las firmas, todo tipo de eventos, de charlas, que es la gestión del Departamento de Comunicación. Y luego lo más importante, que es la pata de la conversación. Conversamos mucho, monitorizamos absolutamente todas nuestras redes sociales. Uno de nuestros KPIs fundamentales son los comments, los shares y, bueno, como veréis, es un poco el resumen de todas las cuentas que estamos hablando hoy aquí en esta mañana. El foco es importantísimo en la conversación. Y aquí os dejo algunos de los ejemplos, podría poneros miles, que explica un poco a nivel gráfico, como es nuestra presencia con estos objetivos en redes sociales. Este es nuestro canal de Instagram. Antes mencionabais que es donde se pueden hacer más cosas. Ahora, con la llegada de Instagram TV, nos estamos replanteando toda una nueva estrategia de comunicación en los canales, sobre todo en los canales juveniles e infantiles. Y, bueno, los contenidos se cuidan mucho. En Instagram son contenidos que solo se ven en Instagram, no se comparten en otras redes sociales. Trabajamos mucho las stories, con publi o sin publi. Bueno, vas a decir que hay contenido orgánico y contenido de pago. Contenido orgánico se está muriendo. Desde hace años, prácticamente el algoritmo de Facebook, si no sigues una cuenta, es entre un 2 y un 5%. Cada vez los presupuestos son mayores para campañas de pago. Y, bueno, otras formas de recomendar, como no hacemos venta directa, pues hay miles de formas de generar contenidos. Nos funcionan muy bien los GIFs, los vídeos adaptados en vertical, si son para Stories o para YouTube. Los book trailers, más contenidos que hacemos, recomendaciones. Olvide deciros que nosotros tenemos una media de 200 novedades al mes. Hay como 1.300, 1.400 novedades al año. Entonces, lógicamente, tenemos que trabajar a nivel de comunidades, como hemos dicho. Y la gente, cuando conversamos con ellos, nos demanda mucho que hagamos recomendaciones personalizadas. Es un poco en la cuenta de transversales de Me Gusta Ler. Siempre hacemos como los hot titles, que le llamamos, los libros importantes de cada mes. Pues los recomendamos de muchas formas. Otra forma es hacer lo que le llamamos el board literario, que es un contenido que gusta mucho. Poner un libro en el centro y relacionarlo con libros, con películas, con discos, que tengan que ver un poco con la temática. Lo que os mencionaba, las bandas sonoras de muchos libros. Luego hacemos campañas, siento, con el tema de promoción estacionales. Una campaña que hicimos con influencers recomendando ocho libros, que se iban pasando de mano a mano en Instagram. Y luego una campaña que hicimos las dos, desde hace dos navidades. Luego el tema de información, como os decía, por un lado hacemos mucho contenido propio, que se está desarrollando también esta labor por parte del equipo de comunicación. y también hacemos curación de contenidos. La gente que nos sigue no solo hablamos de nuestros libros, también si te sigues una cuenta, pues estás absolutamente enterado de todo el contenido que hay en las redes. Y hacemos mucha co-branding, también, por ejemplo, campañas con Playground, Facebook Live, es un concepto que trabajamos mucho. Muchos concursos, muchas promociones, es premiar la fidelidad de los que te siguen. Y es promoción, conversación. Y luego algunas acciones off-on, como un book crossing que hicimos en San Jordi hace dos años, para implicar a la gente escondiendo libros por la ciudad. Y bueno, campañas solidarias, también hacemos todas las navidades con Cruz Roja, que regalamos libros por cada tweet. Y luego lectoras conjuntas, encuentros con autores, meet and greet, lecturas conjuntas con bloggers. Y bueno, y luego ya el tema influencers, youtubers, booktubers, también lo trabajamos mucho. Y también con Instagramers. Y bueno, perdonad que me he pasado un poco de tiempo, pero, como os decía, he intentado sintetizar todo esto en apenas, no sé si ya son 12 o 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.